¿Qué es el sector playitas? ¿Qué es el sector playitas? ¿Qué es el sector playitas? Creeríamos que cerca de dos meses podríamos estar abriendo nuevamente convocatorias para mejoramientos de vivienda en el sector urbano y sector rural. Son como tal los que estamos manejando, venimos también ejecutando ya un proyecto que estaba en curso, donde la gente estaba esperando desde hace tiempo la construcción de su pieza, habitación o su cocina según la necesidad en el sector rural. Ya hemos logrado terminar 14, la verdad en menos de 50 días hemos avanzado de manera eficiente y otros 20 mejoramientos de vivienda en el sector urbano. Así las cosas, aspiraríamos a tener cerca de unos 650 mejoramientos de vivienda a mes de agosto, septiembre ya finalizados y liquidados los proyectos como tal. Entonces es una manera de demostrar la eficiencia, la eficacia, el control administrativo y el control vigilancia en la ejecución como supervisor desde la Secretaría de Inclusión Social bajo el mandato de nuestro alcalde Juan Cuenza. Secretario, en el plan de desarrollo municipal, ¿qué le solicitaban en materia de vivienda a la administración municipal? Sí, bueno, identificamos la necesidad de vivienda en todos los sectores del municipio de Arauca. Aquí en las mesas que se hicieron en el sector urbano, que fueron cinco, pues era clara la necesidad de vivienda, creo que fue una de las mesas donde más hubo participación, lo mismo en el sector rural. Sí, pues teniendo una preocupación en la cual ya se está trabajando, que es el tema de terrenos y la adecuación de los mismos para poder generar entonces proyección de vivienda. Por lo tanto, pues estamos siendo muy juiciosos, verificando incluso y gestionando desde el orden nacional con el alcalde la posibilidad de titulación de unos predios baldíos también y otros fiscales que tiene el municipio para ver cómo podríamos reorganizar. Y una de las proyecciones también que vemos como opciones inmediatas es el tema de construcción de vivienda en sitio propio. Sí, entonces creo que también fue evidente la unificación de sectores solicitando vivienda también, gremios en especial. Pero pues lo que se ha hablado con el alcalde básicamente es la identificación de personas que realmente necesiten. Que se priorice las personas que tienen una vulnerabilidad y que una vivienda pueda mejorar su calidad de vida. Secretario, por último, ¿qué se sabe sobre las 90 viviendas que han denominado esta organización? Pero, ¿qué se sabe que se contratiza? ¿Cuándo se entregará? Sí, bueno, estamos hablando específicamente del contrato 725. Cuando hablan de pallitas a mí me emociona porque sí he tenido dificultad dentro del proceso administrativo es con el tema de vivienda. La gente desconoce, creen que haya solo un proyecto. En este momento hay cinco, seis proyectos que venían activos y todos con suspensiones. Las pensiones venían desde el 2019, problema tras problema, jurídicos, los que no se imaginan y hemos estado como recuperando nuevamente eso y dándole a la gente otra vez la esperanza de que su vivienda por fin se pueda construir. Decirle a esas personas del contrato 725 del 2019 que se encuentran en un proceso por presunto incumplimiento. El contrato ya tuvo su primera audiencia, estamos, creo que por fijar la segunda audiencia y ya definitiva lo manifestó la oficina asesora de jurídica para el 14 de este mes. Si no cambian los días, no, estoy hablando sobre un tema que tuvimos una conversación extraoficial porque pues hay 24 casas que todavía faltan por entregar. ¿Qué ha venido sucediendo? Que faltaba la actualización de unas pólizas y pues ahorita la determinación que toma la alcaldía es esperar entonces a la última audiencia cuál va a ser lo definitivo para hacer ya entonces el procedimiento pertinente a la formalización de entrega de estas viviendas. ¿Qué le decimos a la comunidad? Que tenga un poco de paciencia. Tal vez va a ser un poco fuerte lo que voy a decir. Han esperado cinco años, nosotros venimos trabajando en este proceso y llevamos solo menos de tres meses y ya las viviendas están casi para entregar o ya están en este momento lo que falta es temas netamente documentales administrativos de un proceso contractual. Entonces hay cosas que faltan todavía por definir. Un tema de pólizas hasta hace poco formalizó entonces el contratista llegando unos documentos. Por lo tanto, pues aquí ya no se trata como hay quien o no tiene la razón, sino de dar pues la tranquilidad jurídica para nosotros hacer la entrega y que ellos tengan también una garantía de que si una vivienda llega a seguir fallando, pues haya quien le responda.